Bueno, pasamos a otras cosas y le doy la más cordial bienvenida a Cheryl Su, que hoy trae un temazo, mi querida Cheryl. Yo me preguntaba si a los mexicanos nos gusta el chisme. Yo creo... A ver, ¿qué dice la gente? Está rico. Está rico, dice. Estamos hablando del chisme, Marichó. Está rico el chisme. Además, Marichó, le encanta el chisme. Tú hacía el abojo de buen cubero, ¿quién dirías que es el más chismoso? El más chismoso de acá, así, de por cara dices tú. ¿Quién dice? De por cara dices tú. Rivas. El canelo. De mi ánimo. Mira, es que, ¿sabes qué? El canelo es como el Pegasus en este... Oye todo. Sí, porque como es el de audio, anda oyendo todo. O sea, aunque no estés al aire, diciendo, oye, Cheryl, ¿qué onda con Cheryl? Qué guapa se ve, ¿no? Sí, está bien guapa Cheryl. Oye, pero sobre todo... Entonces, está oyendo eso y va con el Christian. Oye, que Nacho y Cheryl ahí traen algo. Es bien de eso. Es muy de eso. ¿Quién otro? La Marichó, yo creo que, siendo autocrítica, Marichó, sí eres chismoso. Sí eres chismoso. Ahí el maquillaje nos reparte el chismo. Ahí es de que, oye, mija, ya alaciándote el pelo. Oye, mija, ¿y qué tal el Nacho es para trabajar? Ahí sacándote la sopa. ¿Y qué te ha dicho de mí? ¿Y qué te ha dicho de mí? ¿Sí le gustó o no? Sí, sí me pregunta. ¿Sí me va a sacar el 10 de mayo o no? Bueno, ¿qué es el chisme? El chisme es una cosa muy seria. Primero vamos a plantear que incluso el colegio... Ay, y cambia la cara, Cheryl. Claro, es mi parte informativa. Es mi parte informativa, que me laciaron los pelos y todo. El diccionario de la lengua mexicana del Colegio de México define el chisme como noticia o informe que se hace circular, bien sea verdadero o falso, sobre una persona que pueden amistarla con otra o confundir a quienes lo reciben. ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso. Muy bien, a ver, ponme un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, como cuando me dijiste que... O la del niño que dice que se anda ahí clavando algo, ¿no? Ajá, que se está robando las brochas de marijo. ¿Que se está robando las brochas de marijo el niño? ¿Por qué, niño? O por ejemplo, aquello de que corre el chisme de que Rivas jaló el cable de la cámara 3 a propósito. Dicen que para que el niño se tropezara ayer. Dicen. Dicen que hay ahí como tensión, hay pique. Ya ves que... Yo creo que sí, porque luego luego se les nota. Se saludan bien, pero cuando se terminan de pasar se les ve la carita. Ahora, parece que todos caemos en esa tentación, ¿no, Cheryl? Todos. A ver, Nacho, ¿te gusta el chisme? Este, mira, yo nada más te voy a decir una cosa. A ver. Mi mamá me dijo... Niño, yo te di la vida. El chisme te dará una razón para disfrutarla. ¡Ay, qué hermoso! Un aplauso para la mamá. ¿Te encantó mi frase? Es hermosa. Es como hasta para grabarla ya en una pared del Senado. Hashtag, me dieron ganas de vivirla. Oye, saliste a las calles, te pedí que salieras a las calles para entrevistar a la gente y preguntarle qué piensa del chisme. Es que la verdad es que yo también me quedé con la duda y dije, como a mí también me gusta el chisme. Hola, mamá, por cierto. Buen día. Saludos a tu mamá. Saludos. Agarramos el micrófono y salimos a las calles a preguntarle a la gente, ¿a usted le gusta el chisme y sobre todo lo practica? Y esto fue lo que nos contesta. ¡Venga! Sí, me considero chismoso y me encanta sobre todo escuchar para analizar o pensar qué es lo que pasó, pero sí, el chisme es mi favorito. Puede ser como que te aviso, pero hay gente que lo utiliza como para, por envidia o por pedos mentales. Eso sí, para lastimar, ¿no? Si el chisme es positivo, me encanta. Lo que no me gusta es cuando le está uno echando a las personas o se dicen cosas malas de ellos, no estando presentes. Esa parte de ese tipo de chisme, no me gusta. Ah, bueno. El chisme positivo. Me gusta el chisme sabroso. El chisme positivo. Para reírse, para estar celebrando las cosas buenas, como está la tía, la abuelita, la no sé quién, la amiguita, todo eso. Ah, sí, y sí lo practico. Sí lo practico. No, no me gusta ni lo practico tampoco. Ah, pues a mí sinceramente no me gusta porque pues ve que se genera, bueno, muchos, o sea, de un pequeñitos se va haciendo mucho, mucho. Y le tocó, le tocó. El chisme rico es cuando no te dicen que no lo debes de decir, ¿no? La verdad, en lo que más intento, no practico el chisme. No me gusta, si lo he practicado, más antes a hoy ya no, procuro decir allá el chisme y yo acá, porque es una cosa que finalmente nos lleva a algo malo. Me encantó. Aplausos a la gente que compró en ti. Chérez, muchísimas gracias. ¿A ti te gusta el chisme? A mí me encanta el chisme, sobre todo cuando sí se puede divulgar. Y el que haya dicho que no, por favor, nada más vieron el micrófono y decían, yo quiero. Se desataron, ¿no? Como los viste felices, pero a la hora de preguntar. Yo creo que a gente le toca, ¿eh? Porque cuando les hacíamos la pregunta así de qué opinas del chisme se veía como que se veía. Se pensaba. Bueno, gracias, Cheryl. Gran sondeo.